Por favor, señora, no se me ofenda y no desprecio su amor, comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo busco otra senda. Un amor temprano color a fresa, por favor, señora, no se me ofenda y no la puedo querer. Como a ella, una flor artificial, así es usted. Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez, y al final de esta función, ¿quién sería yo? Humo bien oscuro, seductor. Por favor, señora, no se me ofenda y no desprecio su amor, comprenda. Yo se lo agradezco, pero qué pena, si no me gusta el piso, odio las cenas. Una flor artificial, así es usted. Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez, y al final de esta función, ¿quién sería yo? Ugo bien oscuro, seductor. Señora, perdón, es sin ofendor. Señora. Escucha lo que traigo para ti. Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda. Es usted muy bella, es usted perfecta, pero quiero que me entienda. Por favor, señora, no se me ofenda. Te digo que no, mejor comprenda. Y no la puedo querer, no la puedo querer como a ella. Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda. Que no desprecio su amor, yo se lo agradezco, pero qué pena. Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda. Una flor artificial, así es usted. Otra vez, yeah, yeah. Cuchi, 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 con Jeremín y Soquetara, yeah. Por favor, señora, no se me ofenda, mejor comprenda. Por favor, señora, no se me ofenda. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz